La pandemia ha cambiado mucho a todos, a los seres humanos en general, pero también a las organizaciones. Sí, sí, sí. Vos sabés que hay un proceso que nos movilizó mucho. Obviamente no es gratuito lo que ha sucedido con la pandemia, con la cuarentena. Y hay que ratificar algunas cuestiones para seguir cambiando y para seguir evolucionando. Y sobre todo hay algo que en el liderazgo antes era como una mirada mucho más estática. Se era o no se era líder y todo terminaba ahí. Y ahora somos líderes en construcción. Entonces, si me faltan cosas como líder, si tengo que completarme con más cuestiones, vamos a llamarle aptitudinales y actitudinales, y me dejo ayudar y bajo la guardia porque cambia el contexto constantemente. Entonces, si yo tomo una foto a hoy, hago un balance de corte, digo, a ver, ¿qué tengo y qué me falta? Y sentirte, digamos, con las ganas de seguir progresando entre lo que tengo y sumar, completarme más, viendo cosas nuevas, de qué me falta, cuáles son los nuevos conocimientos, qué nos deja esta situación de pandemia, de regreso, del home office o sistema híbrido, de cómo liderar a la distancia, de cómo desarrollar nuevos hábitos. Son cosas que vamos a estar hablando y sobre todo esto, el mensaje es, no importa que me falten cosas como líder. Eso no significa que yo no puedo evolucionar, que no puedo crecer. Lo importante es la motivación por el aprendizaje continuo, digamos, ¿no? Así que, como líderes, tenemos que saber que tenemos fortalezas, algunas conscientes, algunas menos conscientes, y también tenemos debilidades conscientes e inconscientes, y eso hay que ponerlo y recibirlo, ¿ok? Y permitirse dar devoluciones y recibir devoluciones, ¿ok? Hoy estamos hablando de un liderazgo que es más simétrico, donde tanto el líder como el liderado son protagonistas, y es importante generar apertura, generar escucha. Así que, bueno, muchas de estas cuestiones, vamos, fíjate que traemos por primera alguna especialista en inteligencia corporal. Hoy el 93% de la comunicación tiene que ver más con lo gestual, con lo corporal, bueno, algo que ustedes y vos particularmente sabes mucho. Bueno, pero que un instructor de yoga, especialista en coaching y PNL, venga a trabajar esos temas, bueno, son cosas nuevas que tenemos que seguir sumando. Entonces, lo que tenemos que saber es que tenemos que declararnos ignorantes de alguna manera, y eso no habla mal de uno, sino con esa ambición y el hambre de seguir incorporando más cosas para volverme más completo. Está bueno eso de ser consciente o inconsciente, porque por ahí uno carece de algo y no lo sabe hasta que alguien se lo señala, hasta que lo nota, por ejemplo, en una charla, y ni siquiera tienen que señárselo, lo descubre, que es lo maravilloso que tienen estos encuentros, ¿no? A partir de la experiencia del centro, uno descubre lo que le está faltando. Tal cual, no solamente descubre lo que le está faltando, sino que hay algo importantísimo, y te señalo un punto bien concreto. Yo puedo tener fortalezas que le llamamos de uso frecuente o de uso bien consciente. ¿Qué significa? Que yo sé que soy bueno en algo y es esa fortaleza que le saco el jugo permanentemente. Es la primera acción que llevo a la práctica porque eso me hace entrar en confianza. Pero por otro lado, puede venir alguien de afuera que me dice, escuchame, Cristian, vos sos bueno en esto. Sos bueno en comunicación o sos bueno para escuchar. ¿Por qué no le sacás más el jugo a este recurso que tenés? Y vos te quedás pensando, wow, nunca lo había recibido. Te encontrás con otra persona y te dice exactamente lo mismo. Bueno, esos recursos que son fortalezas también, que le llamamos más inconscientes, son las que no terminamos de usar con la misma frecuencia que las fortalezas a las que somos conscientes. Entonces, uno puede ganar más confianza utilizando un recurso con mayor habitualidad de que la usa habitualmente. ¿Me explicó? Y por otro lado, también en el liderazgo, para mejorar el potencial de una persona, a veces el líder ve en el liderado recursos que el propio liderado no ve. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas para traer. Y ahí, digamos, en las próximas charlas que seguramente vamos a tener ante el Congreso, vamos a tirar porque son tips muy concretos con los cuales se puede mejorar. O sea, hoy para un líder es clave entrenar la observación, entrenar la escucha, semblantear, no encerrarse en la oficina, caminar, saludar abiertamente. Esos son elementos muy concretos que le sirven a la gente y que si empiezan a aplicarlos, empiezan a mejorar la autoestima, empiezas a alegrar y sobre todo el mensaje es este. El estado de ánimo no está condicionado por nuestra genética. El estado de ánimo tiene sin duda un parámetro genético, pero hay circunstancias y hay hábitos que se pueden incorporar que van a mejorar nuestra voluntad, nuestro estado de ánimo y sobre todo mejorar la toma de decisiones. Porque al fin y al cabo un líder tiene que tomar decisiones y si vos trabajás tu estado de ánimo, cambia tu toma de decisiones. Y eso es fundamental.